Bueno, hoy día es importante destacar el trabajo que realiza Carabineros de Chile, principalmente en la gran cantidad de procedimientos, los cuales ha podido dar cuenta el General Muñoz, y también la valoración del recurso humano, que día a día, las 24 horas del día, los 365 días del año, está trabajando para entregar más seguridad y más protección a los ciudadanos. Desde el Gobierno asumimos el compromiso, no solamente de poder fortalecer el número de procedimientos, sino que también entregar las herramientas para que puedan cumplir con la labor que les manda la Constitución y las leyes de brindar seguridad y protección a través de más recursos humanos, mayor capacidad desde el punto de vista normativo, y también poder avanzar en más equipamiento y mejor logística para poder cumplir estas funciones. A través de este ejercicio hacemos la cuenta pública y damos a conocer a la región de Coquimbo el trabajo que día a día hacen nuestros carabineros, y lo hacemos de acá, desde un cuartel policial, lugar de encuentro de carabineros de Chile con la comunidad, donde la gente concurre diariamente a poder dejar y a plantear sus denuncias. A través de este ejercicio le damos a conocer a nuestra gente de la región todo el trabajo que se ha hecho durante el año 2022. Obviamente eso también a nosotros nos permite, de alguna manera, saber lo que está pasando y mejorar nuestros procedimientos y seguir trabajando con la seguridad de todos y todas. Uno queda contento, queda conforme, porque sabe que tiene carabineros activos, sabe que la gente lo que más pide hoy día es que quieren tener un carabinero cada uno al lado. Entonces, esto muestra el trabajo que hicieron ellos el año 2022, que creo que está superado con crece ya en el 2023, así que, por lo tanto, decirle a carabineros que cuenten con este alcalde, vamos a seguir trabajando en conjunto, porque la labor que desarrollan ellos es tremenda. Y, a ver, ser carabineros es muy difícil, ser carabineros es arriesgar la vida y está más que demostrado con los 16 mártires que conté hoy día de los que mostraron y las familias de esos mártires que se quedan sin sus hijos, pero defendiendo la patria yo creo que eso es lo más importante. En esta cuenta pública claramente se dio cuenta del trabajo coordinado que se ha hecho tanto con las municipalidades y con el resto de las autoridades regionales. En el caso nuestro, como Río Hurtado, nosotros tenemos convenios con ellos, con todo lo que tiene que ver con el velocímetro y todos los instrumentos que se usan son propiedad de la municipalidad, encomodato con carabineros. Ahora vamos a trabajar también en convenio el vehículo que va a ser los patrullajes, así es que tenemos una muy buena experiencia con carabineros. Esperamos, por supuesto, tener una tenencia y también se lo hemos dado a conocer, pero ha habido bastante diálogo y sobre todo la participación de ellos en las mesas que se hacen mensualmente de seguridad pública en la comuna. Mi participación el día de hoy es el reconocimiento de la comuna de Conbarbalá a la labor que realiza Carabineros de Chile en todo nuestro territorio comunal. Hay que destacar el hecho de que, a pesar de muchas veces las dificultades de desplazamiento, particularmente ellos dan su mejor esfuerzo para atender las necesidades tanto del sector urbano como también en nuestro disperso sector rural. Así que quiero destacar la labor del General Muñoz, que ha sido un máximo compromiso de una escucha activa también de las necesidades de nuestra comunidad y, por cierto, valorar el trabajo colaborativo que hemos desarrollado en el último año. ¡Gracias!